Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Adiós. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Listo para comenzar nuestra conversación de todos los miércoles. Y, bueno, poder hablar. Mira, yo te voy a empezar con una que me llegó ayer. Justamente una persona me preguntaba, Sergio, las personas que aplicamos al DED o DED están próximos a vencerse el lunes. Y esta persona me dice que estaba muy preocupada. Y yo dije, voy a guardar tu pregunta, amiga, porque yo no sé qué información darte. Le voy a preguntar a la doctora Maratrina a ver qué información nos puede dar al respecto. ¿Qué me dices, Maratrina, sobre esto? Claro que sí. Fíjate, el problema con el DED, que si te recuerdas, ese lo hizo el presidente Trump justo antes de irse en enero. Entonces, después vino el TPS y como que siempre opinaba, bueno, que era mejor hacer el TPS que el DED, porque el DED no da permiso de viaje y el DED era una incertidumbre, como efectivamente es para este señor. Entonces, no han hecho la extensión. Eso lo tiene que hacer el presidente Biden, extender el DED. Y si eso queda ahí en el limbo, y por alguna razón puede hacer el TPS, si no lo hizo, es por alguna razón. Puede ser, por alguna razón, Valera, que no ha hecho el TPS. Pero si lo puede hacer, que haga el TPS, que todavía no se ha vencido el lapso para hacer el TPS. Ok. Ahora, pero si se vence el lunes, debe haber una respuesta pronto, ¿no? Digo yo. Bueno, yo te digo, yo todavía estoy esperando la extensión del TPS. Sí, 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 sí. Sí, yo sé que. Se olvidaron, cayó en mucho hondo, yo no sé qué pasó ahí. De verdad que lo lamento mucho, pero sí es preocupante porque al señor se le vence el permiso. Entonces, deberían hacer una extensión automática de ese permiso mientras la gente se vuelve a inscribir en el DED. Por cierto que hoy cumple 10 años desde que lo instauró el presidente Obama del programa de DACA. Entonces, el DACA es el programa, bueno, para una noticia, pues el DACA es un programa para los dreamers, para los muchachos que llegaron aquí pequeños, que pudieran tener permiso de trabajo. Todavía existe el DACA, hay varias peleas en diferentes cortes, una en Texas y otra en Nueva York, y bueno, estamos esperando también una reforma migratoria que abarque no solamente a los dreamers, a mucha gente, pero la idea es que estos muchachos puedan lograr un estatus migratorio más adelante. Ese era solamente un comentario que quería. La idea en todo caso, en esta oportunidad con respecto a los dreamers o los que están en este programa de DACA, es que puedan tener acceso a una residencia permanente. Claro, claro, claro. Bueno, ellos quieren saltar a la ciudadanía de una vez. Yo pienso que todo es paso por paso, primero es una residencia y después del comportamiento y todo, entonces viene la ciudadanía. El problema aquí, ya para terminar el comentario y seguir, es que a los que se oponen a darle papeles al DACA, a los dreamers, es la razón, es que estos padres fueron los que entraron y trajeron a estos niños ilegales. Entonces, si estos niños se hacen ciudadanos, estos niños van a poder pedir a sus padres. Entonces, como una recompensa, pues. Pienso que no es una razón tan fuerte como para negarle esto a estos muchachos, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro con la reforma migratoria, si viene una reforma que abarque a todo el mundo o que abarque solo a los dreamers. ¿Ok? Bueno, pero esa reforma migratoria al final no se ha visto nada, ¿no, Maratina? La anunciaron, hablaron mucho de ella y no ha habido acciones. No se ha visto nada porque parece, es que siempre hay algo, fíjate, ¿quién habla ahora de Rusia y de Ucrania? Ya, yo no he oído más noticias, yo no sé si estos siguen matando por allá. Entonces, está ahora el problema de la inflación, el problema de la gasolina, entonces Biden está como que distraído porque lo estamos mardeando con todos los problemas que hay. Entonces, ¿quién se va a acordar de los inmigrantes ahorita? Imagínate. Así es, así es. Bueno, Maratina, bueno, continuamos, vamos a leer algunos de los comentarios que hacen nuestros amigos por acá. La nueva ley de inmigración dice que de aprobar el asilo solo se puede vivir en seis, no sé, esto lo comenta alguien aquí. La nueva ley de inmigración dice que de aprobar el asilo solo se puede vivir en seis ciudades específicas. ¿Es esto cierto? No, eso es completamente falso. ¿Dónde salió eso? Jamás, jamás. Aquí no hay que, o sea, que se va a ir a vivir en solo seis ciudades específicas, no. No, jamás he oído eso. Vamos a ver. Después de la toma de huellas para el asilo, ¿cuánto tiempo se debe esperar para pedir permiso de trabajo? 150 días, y no es desde la toma de las huellas, es desde que recibes el recibo de inmigración. Ahí empieza a contar los 150 días, ¿ok? No la cita de huellas, ¿ok? Doctora, doctora, me da risa por el, bueno, perdón, pero no, me da risa no por nada, sino que me causa un poquito de gracia, porque dice, 60 días a la espera de mi respuesta a nuestro asilo, no podemos trabajar, y sin trabajo no podemos hacer nada. ¿Qué me aconseja, doctora, aparte de la paciencia? Por eso es que me sonrío. Bueno, no, es que no le puedo aconsejar nada. Aparte de la paciencia, es porque 60 días es nada. 60 días es nada, y igualito, el permiso de trabajo por ley son 150 días, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, tienes que seguir esperando, porque no puedes pedir el permiso de trabajo antes de, en 60 días no puedes pedir el permiso de trabajo, así quieras. Entonces, aunque no tengas paciencia, hay que esperar igual. Sí, sí, sí. Tengo TPS, pero viví tres años en Panamá, con permanencia temporal. ¿Me pueden negar el TPS? Es decir, me imagino que no ha recibido todavía la aprobación del TPS. Exacto. Entonces, tengo TPS pendiente, con toda esa palabra, porque si dice tengo TPS, yo asumo que está aprobado. Exacto, sí. Entonces, bueno, tenemos casos de personas que han vivido en otros países, y ya nos han aprobado el TPS, pero cada caso es diferente, cada oficial es diferente, tiene que seguir esperando, ¿ok? Mi cuñado es residente y quiere viajar, pero tiene pasaporte vencido. ¿Existe algún otro documento con el que pueda hacerlo? Ok, bueno, no, porque es que el problema está, el documento para entrar otra vez aquí, sí se puede pedir que es un re-entry, pero el re-entry es como un pasaportico, pero él no necesita re-entry porque Estados Unidos acepta entrar con pasaporte vencido a los venezolanos, entonces no necesita eso, entonces él va a necesitar es averiguar el país donde va, si acepta el pasaporte vencido venezolano, si no va a tener que sacar un pasaporte venezolano vigente, o la sticker, la prórroga para que lo dejen entrar. Hay países que aceptan, hay países que no aceptan. Exactamente, es importante eso que acaba de decir la doctora, la revisa bien, creo que incluso la línea aérea te va a impedir abordar el avión, si ves que tu pasaporte está vencido, vas a un país donde no permiten eso, es importante que lo hagas. Exacto. Sí. Nosotros somos residentes, a ver, mi familia somos residentes, mis hijos viajarán a Colombia con su padre, ¿qué permiso necesitan para salir e ingresar al país y dónde se puede sacar? Ningún permiso, Estados Unidos no te piden ningún permiso para sacar a los menores, ni para entrar, te pueden pedir para salir del otro país. Volvemos al mismo tema, yo no sé si Colombia, que no creo, porque si los niños van a pasear, no importa, o sea, ¿por qué le van a pedir permiso de viaje? No sé, o sea, permiso de viaje del progenitor o de los padres. O actualización, pues, del otro, del otro país. Tiene que averiguar si necesita, ¿ok? El otro país, porque aquí en Estados Unidos no se exige. No exige, no hay ningún problema. Ok. Doctora, ¿usted sabe cómo puedo descargar la I-90 en la página? No la consigo y me estoy volviendo loco. Esto lo estoy agregando yo, porque me imagino que la gente se vuelve loca. No, pero es que, ok, vamos a, en la página de inmigración, ok, vamos a, yo, acuérdense que yo lo hago todo de la vieja guardia, a mí no me gusta esta cosa moderna, entonces yo me voy a mi página de inmigración, te vas a ir a Forms, Forms, le vas a dar a Forms, clic, y entonces después te va a salir un cuadrito para buscar, y pones I-90, le das a clic y te sale la forma para que la bajes en PDF. La puedes imprimir y la llenas a mano, si la quieres llenar por computadora también. Online, se supone que si la puedes llenar online, eso es lo que esta persona no la consigue, entonces debería, cuando la vas a hacer online, deberías pasarte la lista con una flechita, y ahí conseguir la I-90, pero es muy raro, pues, que no, que no, que no esté, pues, ok, entonces hazla, pues la vieja manera, ok, a la antigua. A la antigua. Bueno, ni tan antigua, ni tanto tampoco. Mira, a mi esposa le llegó la aprobación del TPS ayer, pero se vence en septiembre, wow, imagínate, exacto, se vence en septiembre. Bueno, a todo el mundo se le va a vencer en septiembre. A todo el mundo. A todo el mundo. Al que hace la renovación, pregunta si tiene que extender el lapso de protección, y comenta la persona que hace, o pregunta esto, UCIS es un negocio redondo. Sí, bueno, imagínate, claro, si vive del dinero de los clientes, o sea, de los que llenan las planillas. Bueno, es que no han anunciado la extensión del TPS, ok, entonces, tienes que esperar que lo anuncien la renovación, se llama re-registración, ¿hay que volver a registrarse? Sí. Exacto. ¿Hay que volver a llenar la I-821? Sí. Y hay que pagar otra vez? También. Entonces, pero no hagan nada todavía, porque no sabemos, hay que esperar, ¿ok? Las instrucciones, la van a dar en cualquier momento. A ver, a ver si tú entiendes, yo no entiendo mucho la pregunta, pero te la voy a hacer, si me divorcio y pedí a mi padre, pero aún no está aprobada esa solicitud, ¿se vería afectado mi padre? No, para nada. Si esta persona pidió a su papá, el estatus de divorcio o no divorcio de la persona, no le afecta al papá. No tiene que ver. Se supone que ella o él fue quien pidió a su papá. O sea, no tiene nada que ver que se divorcie, porque el marido o la esposa no es quien está pidiendo al papá. Es lo que te entiendo, ¿ok? He presentado mi permiso de trabajo por primera vez, me lo negaron, y ahora apliqué y me están cobrando el fee. Estoy aplicando por la categoría de C-08 de asilo. Bueno, porque... No entiendo. Porque se supone que el primero es gratis, ¿ok? Y si este te lo negaron por alguna razón, el segundo lo tienes que pagar. Entonces, eso es lo que yo entiendo que puede ser que te estés haciendo inmigración, ¿ok? Ok. Ok. Sí. A ver, aquí me preguntan, ¿debo sacar licencia de manejar si voy como turista y manejo el cargo de mi hija, ya tengo mi licencia de Venezuela actualizada y activa? ¿Me pueden informar? Sí, con la licencia venezolana, ¿no, doctora? Bueno, con la licencia venezolana pueden manejar tres meses, 90 días. Tres meses. Ok. Entonces, con la visa de turista que te dan seis meses, te van a dar la licencia hasta que se venzan los seis meses. Entonces, te van a dar una licencia válida por seis meses. También la puedes obtener, la de Florida, pues, por lo menos, y la tienes. Y obviamente se vence y cuando regreses la próxima vez, la vuelves a sacar otra vez. Pero ya pasaste el examen, ya tienes todo el registro y ya es más fácil. Ok. Adri, consulta, mi esposo tiene una petición, él está en Colombia, yo en Estados Unidos. ¿Cuánto puede llevarse todo este proceso? Bueno, ya va. Pero es que ella dice que mi esposo tiene una petición. Vamos a ver de quién. Ok. Si es una petición de ella, es rápida. Si es una petición de un papá o mamá de él, o de un hermano, vamos a ver la fecha de prioridad. O sea, por dónde va. Entonces, no le puedo decir cuánto demora. Exactamente, pues, pero tengo que saber quién está pidiendo al esposo. Exacto. Si eres tú misma, es más rápida. Claro. Si tienes tu registro. Exactamente. Así es. Doctora, con I4, a ver, I140 rechazada, la I4800, pendiente, no rechazada todavía, con TPS pendiente. La I140 rechazada es por certificación de mi esposo. ¿Puedo aplicar allí a una certificación laboral? Bueno, allí no. O sea, la I140 está negada, van a negar la I4800. I485, eso viene de bajadita, negada. A lo mejor no se han dado cuenta todavía, ¿ok? Entonces, por allí, no hay nada que hacer. El TPS, está bien que lo tengas pendiente, que hayas aplicado al TPS. Si tú puedes hacer una certificación laboral, depende del tiempo, de la legalidad que tengas aquí, entonces, tienes que empezar una certificación laboral que demora un proceso, que demora más o menos como dos años. Si quieres hacerlo y tienes el patrocinante, sí puede. Habría que ver por qué negaron la I140, ¿ok? ¿Puede una persona con antecedentes penales cometidos en un país europeo regularizarse en Estados Unidos? Depende. Todo depende del delito. Si es un delito menor, menor es que tienen castigos menos de un año, o fue un arresto menor, y le dieron probatoria, o si es un robo, por ejemplo, por la cantidad del robo, el monto de robo, dependerá. Si es felonía, que es de más de un año el castigo, entonces, puede tener un problema para hacer los papeles aquí. ¿Ok? Ok. Introduje la solicitud para mi hija, que tiene 25 años. Ella está aquí en Estados Unidos, entró como turista. Yo soy residente, pero no tenemos respuesta. Solo recibieron la solicitud de petición familiar, porque en este caso, hija mayor de 21, tiene 25 años. Ok. Esa es la categoría F2B. Esa categoría demora como 7 años. Entonces, no va a recibir ninguna respuesta todavía. Va a recibir el recibo primero, y después, en unos años, va a recibir la aprobación de la petición, y todavía ella no puede hacer nada. ¿Ok? Ajá, pero esta chica, en todo caso, está como turista, que tiene que hacer salir del país, en su momento. Tiene. O va a pedir extensión. Tiene. Es que no le va a gustar lo que le voy a decir. Tiene que esperar afuera, porque no va a poder ajustar aquí adentro. Tiene que salir del país. Esas peticiones, como no son directas, no le dan derecho a quedarse aquí. Ella tendría que tener otro estatus. De turista tendría que cambiarse a estudiante o a una visa de trabajo, mientras espera la petición de su mamá. ¿Ok? Comprendo perfectamente. Sí, espero que nuestra amiga haya decidido esa respuesta. Ok. Pedí a mi padre, no, este creo que es el mismo, es la misma pregunta, perdóname. ¿Qué sucede si solo se tiene solicitud de TPS y no de asilo, y por cierta razón que no deseo, dice esta persona, eliminar el TPS? ¿Qué sucede con esta persona que solo tiene TPS? Bueno, si niegas el TPS, la persona vuelve al estado que estaba antes. Si estabas de turista y ya se te venció los seis meses, o estás ilegal, vuelves a tu estatus de ilegalidad. Entonces, no creo que debes preocuparte, pero en el supuesto negado que no extiendan el TPS, entonces, empieza proceso de deportación para estas personas que están ilegales. Transmité asilo vía digital. El día de la entrevista faltaban algunas evidencias, me iban a reprogramar y tres meses no ha llegado. ¿Puedo pedir permiso de trabajo porque ya estoy en fecha de solicitarlo? Un problema con eso, porque allí se supone que se para el reloj, se llama eso, el reloj que cuenta los 150 días se para. Si la reprogramación de la cita es por culpa del aplicante, en este caso es porque no llevó unas evidencias o no las presentó, entonces se para el reloj. Si fue culpa de inmigración, entonces no se para el reloj y sigue el conteo. Entonces, yo mandaría después de los 150 días el permiso de trabajo porque es gratis el primero, pero se lo pueden negar diciéndole que el reloj está detenido. ¿Ok? Tengo una empresa en Panamá con 10 años, pero quiero abrirla en Estados Unidos. ¿Esto me puede servir para algún tipo de residencia? No, te puede servir primero para una visa L. Tienes que abrir una sucursal en Estados Unidos, mantener abierta la de Panamá, después vienes como gerente o ejecutivo de esa empresa y después que te haces residente. ¿Ok? No de una vez, pues. Si se me pierde mi tarjeta de residencia estando fuera de Estados Unidos, wow, como turista en otro país, pues. ¿Qué puedo hacer? Es muy fácil lo que puede hacer. A ver, dime. Dime, porque esto puede ocurrirla uno. Sí, no, no. Tiene que ir a la embajada americana del país donde está y decir que se le perdió la tarjeta de residencia. Si tiene una fotocopia, si tiene una foto en el teléfono, algo que demuestre que la persona es residente. Si no, no importa. Entonces le dan, tiene que hacer un pago allí, creo que de 500 y pico dólares y le dan un travel letter, se llama eso. Oh, ok. Un travel letter o le dan una visa de emergencia de esa para viajar, pero dice, dice, el sujeto es residente. Entonces lo dejan entrar para que pueda tramitarla y 90, que es la otra forma que no consigue el señor en la página. Entonces ese es el proceso. Ok. Ah, bueno, entonces tranquilo que sí hay solución. O sea, tampoco es tan grave. Otra cosa, perdón, serio, si se le perdió una cosa o que le robaron la cartera es otra. Si la robaron, tiene que poner denuncia en la policía. Si se le perdió, no tiene que poner denuncia en la policía. Ok, muy bien. Pero lo importante es que acuda en este caso a la embajada de Estados Unidos en el lugar donde se... Exactamente, lo antes posible. Ok. Siendo venezolano casado con una ciudadana polaca, igual me toca solicitar visa. Claro. Por supuesto. Sí, sí, sí. Te toca. Pues estar casado, claro, por supuesto. Sí, sí, tiene que pedir visa. Tiene que pedir visa. Así es. Claro, sí. No sé si por aquí tenía por aquí la cuestión de la lista. Bueno, no sé dónde está, la de Polonia, que creo que Polonia tiene el esta, creo, pero él necesita visa igual porque él no es polaco. Claro, a menos que sea polaco, si piden esta para los polacos, seguramente tiene que sacar el esta, ¿no? Sí, si tiene residencia polaca. Él dice por estar casado con una polaca, no. Sí, sí. Tengo dos hijos menores, anoche cambié la dirección en la página de UCIS porque me mudé. Mi pregunta es si tengo que hacerlo por separado porque no me aparecía el nombre de mis hijos. Tienes que hacerlo por separado de cada uno, pero igual te mandan. Si tú eres la principal y cada uno tiene un número de casos separado, tienes que hacer, o sea, tienes que hacerle una para cada uno, ¿ok? separadamente. Doctora, estoy solicitando Green Card. Me llegó una carta pidiendo reporte médico. ¿Debo llevarle esa forma al doctor? Y te pregunto también, ¿esos servicios médicos los cubre el seguro? No le tienes que llevar la forma al doctor. Tienes que ir de un doctor que sea autorizado por inmigración para hacer exámenes de inmigración. Ese doctor que está autorizado tiene el formulario en su oficina. Tú no se lo tienes que llevar y lo tienes que llenar él y te lo va a entregar en sobre sellado. Te van a poner todas las vacunas incluyendo la del COVID y entonces te da todo en sobre sellado y tú lo envías. Tienes que leer muy bien la carta de inmigración. Request for Evidence puede decir que no lo lleves a inmigración sino cuando te llegue una cita o puede decir la carta que lo envíes por correo. Lee bien lo que dice. Son dos instrucciones diferentes, ¿ok? Puede decir espere que le llegue una cita y ese día va a llegar va a llevar el examen médico o puede decir envíelo por correo, ¿ok? Y tengo entendido que no acepta seguros porque eso es algo privado o sea, no no acepta creo que no cubres los seguros no cubren este examen de inmigración. Ahora, estos exámenes médicos yo recuerdo cuando me venía los hice son obligatorios pero ¿por qué razón te piden estos exámenes médicos para ver tu condición de salud? Me imagino, ¿no? Bueno, ahí está está incluido el título 42 te lo piden por razones de seguridad nacional. Ok, ok. Los americanos tienen un, por ejemplo un temor a la tuberculosis increíble o sea la persona tiene tuberculosis y bueno salen corriendo lo encierran un cuarto cuarentena no sé qué todo porque bueno es una enfermedad muy contagiosa pero nosotros por ejemplo los venezolanos que nos ponen la vacuna cuando somos chiquitos cuando somos bebés todos tenemos el virus de la tuberculosis entonces mucha gente que se hace el examen aquí le aparece positivo le prende la vacuna se llama eso le prende entonces le sale el cosito entonces se ponen como locos te mandan el tratamiento y te mandan los rayos X en los pulmones normalmente después que te ven tus pulmones y ven que no tienes nada entonces te dejan tranquilo ok pero ellos se ponen por esa razón y está la difteria está el sarampión está la papera todas las vacunas que nos pusieron a nosotros pequeños las tienen que poner la persona y ahora el COVID pues por razones de salud pública ok ok perfecto doctora gracias si no de verdad que no ay perdón las enfermedades venéreas perdóname las enfermedades venéreas terrible también le tienen pánico la sífilis la gonorrea todo eso tienen que hacer el examen ya una persona que aún no esté ilegal en el país puede estudiar o realizar cursos bueno hay unos hay unos cursos que no requieren y 20 que son menos créditos y entonces puede puede estudiar pero después igual que se le venzan los 6 meses la persona va a estar ilegal pero hay ciertos cursitos que dan eso se lo he oído a los clientes que no que no necesita visa de estudiante pues y van y estudian ok claro tengo una hija tengo una hija con TPS y otra con asilo yo voy a renovar mi visa de turista usted cree que me la niegue ay pero no quiero ser pájaro de mal agüero no me gusta decirle pero pero puede ser ok no tiene es un motivo para que la nieguen es un motivo para que la nieguen porque son dos hijas ok que es lo que lo unen a uno familiarmente pues la familia o sea la familia los hijos los esposos los padres entonces si tú estás solita en tu país y no tienes a más nadie entonces y tienes dos hijas del lado de acá y van a decir esta señora se va a quedar te la pueden negar sí pero pero inténtalo lo peor que te puede pasar es que te digan que no tengo 73 años para solicitar permiso de trabajo ¿debo pagar a IUCIS? sí claro todo el mundo paga bueno si es la categoría de asilo la primera vez no se paga pero todos los demás se pagan sí sí tenga la edad que tenga es importante que lo sepas hay una parte que no paga huellas pero ¿qué edad dijo la señora que tiene 63? 73 73 todavía paga es a los 79 que no paga que no paga las huellas ok ok bueno voy con dos preguntas más para ir concluyendo con nuestra conversación con la doctora Marietina Burgos se me venció este mes la visa americana ¿cómo puedo hacer para renovarla? bueno esto es un temita estoy en Venezuela quita quita la embajada americana que usted escoja que más le convenga normalmente Venezuela le toca a Bogotá pero la misma embajada dice que los venezolanos pueden aplicar en cualquier embajada del mundo porque no tenemos embajada en Caracas ok soy alemán se me venció el tiempo de esta día de 90 días estoy haciendo inversiones ¿qué trámite debo hacer para estar legal en el país? no pero ¿cómo se le ocurre? pero si ya se le vencieron los 90 días no tiene que irse o sea no podía quedarse más de los 90 días es el problema con el esta la gente piensa que el esta es lo máximo y se la echan contigo y te dicen yo entro sin visa yo tengo el esta eso no sirve eso no sirve porque son 90 días no puedes extenderlo ni no puedes cambiar entonces eso es un privilegio el esta es un privilegio de entrar sin visa y por eso es tan exigente entonces el señor que es alemán si se pasó los 90 días ya le van a cancelar el esta cuando quiera volver a entrar o sea la mitad de los muertos tiene visa de inversionista alemán y así ha debido salir y hacer la inversión y después venir con su visa de inversionista ok bueno y la última María Trina a ver déjame buscarla aquí al azar me salió esta a ver en proceso y 1.45 por trabajo me llegó un request evidence de enviar exámenes médicos ya lo hice ¿cuánto espero por la green card? bueno 30, 60, 90 días vamos más o menos ok esa es la espera ok paciencia paciencia ya saben envíenme las preguntas por el instagram yo les contesto lo más que pueda por favor breve y concisa no me manden un testamento porque no lo voy a leer no me manden mensajes de voz porque no los voy a oír pero si les contesto por escrito todo ok ok si yo te entiendo con los mensajes de voz porque a veces uno no tiene ese tiempo mi gente de verdad que también seamos un poquito prudentes yo lo entiendo por Maratrina a mí también a veces me envían mensajes de voz Maratrina y yo digo Dios mío no puedo escuchar mensajes de dos minutos y además que son varios y tú dices vamos a tratar de ser concisos sobre todo cuando se trata de este tipo de trabajo la doctora Burgos por ahí dijo alguien si contesta me consta que bueno alguien que dijo que si contesto gracias si contesta pero ya saben tienen que ser prudentes arroba Maratrina Burgos o vía telefónica pueden hacerle una consulta directa una cita arroba 3054680044 voy a repetir 3054680044 y también tiene un número telefónico si estás en Venezuela 0212-771-3040 771-3040 su Instagram arroba Maratrina Burgos hasta de viaje contesta dicen por eso gracias hasta el próximo miércoles amén gracias cuídense mucho gracias